Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Catiusca. Tenemos información en vivo desde San Martín de Porres. Mucho cuidado, pequeños emprendedores, microcomerciantes y también empresarios hoteleros, porque hay una pareja en San Martín de Porres la cual ha estado estafando mediante la modalidad del falso yape. ¿Qué es lo que hacía esta pareja? Llegaba a boticas, a tiendas e incluso a hoteles donde fueron detenidos, cabe resaltar. ¿Y qué es lo que hacían? Mediante un aplicativo de celular, lo que hacían era generar un recibo de yape y con esto le indicaban al dueño, al propietario, a quien les había brindado el servicio, que ya habían realizado el pago e inmediatamente se daban a la fuga. Sin embargo, al momento de que el dueño visualizaba qué era lo que estaba ocurriendo, es decir, si ya había llegado el depósito, no había absolutamente nada. Hay que señalar que esta pareja ha sido detenida en la avenida Honorio Delgado, exactamente en el Hotel Pareizo, cuando ellos salían después de ocupar una habitación, se disponen a hacer el pago, presentan este voucher falso y de pronto el dueño de este local se da cuenta de que no tenía el depósito. Revisa sus cámaras de seguridad y se da cuenta que es una pareja que hace 15 días también habían realizado de nuevo esta misma operación, por lo cual llama directamente a la policía. Hay que señalar que al respecto hemos podido conversar con el coronel Pedro Rojas, jefe de la División Policial Norte 3, quien dio más detalles sobre esta pareja. Escuchemos. Son pareja y el día de ayer han estado festejando el cumpleaños de John Cajaleón, hasta las altas horas han estado en un evento manifiesta y luego de tomarse unos tragos han ido a descansar al hotel y no han tenido mejor idea de cómo se llama conseguir este aplicativo de llave para borrarse y poder, pero están agraviando contra el patrimonio a una serie de víctimas y nosotros eso no lo vamos a permitir. Hay que señalar de igual manera que estas dos personas han sido identificadas como Chiara Valdés Calderón, de 32 años, y John Cajaleón Julca, de 30 años. Al respecto de esta modalidad de estafa, el coronel Rojas dio más detalles. Escuchemos. A través de un aplicativo, según ellos mismos refieren, ingresando a YouTube y a través de Yape APK, donde sale la configuración de un yapeo, ellos han podido manipular y han puesto el monto correspondiente a los 57 soles y también la persona a quien debe estar destinado este monto, haciendo una captura de pantalla y pudiendo solamente hacer los ademanes que están haciendo el yapeo correspondiente y mostrarle al administrador. Como hemos escuchado, esta es la terrible forma en la que opera esta modalidad. Ahora hay que señalar que estos dos detenidos, esta pareja que se encontraba precisamente utilizando los servicios de este hotel, tienen una gran cantidad de antecedentes policiales, tanto por hurto como también tráfico ilícito de drogas. Escuchemos. La señorita Chiara, Valder Calderón, son por apropiarse de dinero en los lugares donde ha trabajado y también llevarse especies como teléfonos celulares y prendas. Y él, por participar en robo agravado, tiene un robo en cadena donde han atacado un vehículo en la segunda de Palau, le han roto la luna para brisa, la han despojado de sus celulares a la víctima. Y luego también cuadra más allá, han arrebatado celulares y prendas a los transeúntes. O sea, esos son los antecedentes que registran estas dos personas. Finalmente, Pedro Catiusca, señalar que el coronel Pedro Rojas, el jefe de la División Policial Norte 3, ha exhortado principalmente a los comerciantes, a los microempresarios, a las personas que también alquilan estos hoteles, a verificar el pago. Como se sabe, cuando uno realiza este pago mediante este aplicativo Yape, les llega una notificación de confirmación, que esperen eso antes de permitir que la pareja se retire. Y en todo caso, la pareja quiera retirarse de manera inmediata sin que se verifique la entrega del pago, que llamen de manera inmediata a la policía, porque según nos ha señalado, esta pareja no sería la única que está empleando este aplicativo para generar falsos recibos de Yape. La información que tenemos en vivo desde San Martín de Porres, informó ya en Carlos César Ego, pero exitosa en Lima, los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra el Perú.